Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Sí, por fin llegó el día, veo que está llegando mucha gente, nos tocó un día lindo. Bueno, acá estamos preparando las pastas frescas, que las preparamos hoy temprano. Y bueno, agradecer a toda la comunidad, a la gente que se acercó, a las donaciones que tuvimos. Nos donaron PAN, el señor Gustavo Caciotti, la gente de General Pueyrredón, Boris y Rodrigo, con la gente de Pulti. Y bueno, tuvimos donaciones de aceite, de queso, bueno, gaseosas. Bueno, queremos aclarar que el evento de hoy va a ser para juntar dinero para una futura cooperativa, porque queremos mantener nuestra fuente de trabajo. Decirle al señor Jorge Saludá y al señor Leonardo Fagnani, que no vamos a bajar los brazos, ni yo, ni mis compañeros. Y qué bueno que vamos a seguir adelante. Bueno, agradecerle a todos los medios que se acercaron. Y bueno, esperamos a ver qué resoluciones tenemos de parte de los dueños que nos dejaron abandonados después de despedirnos y no pagarnos la indemnización. Quiero aclarar que el sindicato también nos abandonó. Bueno, y acá estamos. ¿Cuántos trabajadores hoy quieren conformar esta cooperativa? Estamos nueve, somos nueve familias, con la cual nos representa el doctor Romero Perín. ¿Esperan hoy gran concurrencia y la colaboración de toda la comunidad? Sí, sí, sí. Por suerte nos acompaña el día. Y sí, bastante gente ya dijeron que se iban a sumar. Y como ven, están llegando. Y va a ser una linda tallarinada. ¿Este es un impulso para que los alienta a poder conformar esta cooperativa, a pensar en un nuevo trabajo? Sí, sí. Obvio nos impulsa y bueno, y también demostrar a todo y a la juventud que hay que luchar y no bajar los brazos. ¿Cuál cantidad de fideos se han hecho hoy, Natalia? Hicimos más o menos 250 kilos de harina, que fue lo que fue donada. Y las hicimos nada más que toda producción a mano, porque no tenemos ni luz ni gas. Así que con mis compañeros estábamos acá a partir de las 5 de la mañana, trabajando a full. Una pasta verdaderamente casera, podemos decir. Excelente y fresquita, fresquita.